Puebla, sonidos y discursos Bernardo Ibañez ¿Qué tal? En mi caso, compañero de generación muy apreciado por estos lugares llamados Puebla Muchas gracias Exacto, ya viviendo en la Ciudad de México ya hace un buen tiempo y haciendo música y nos presenta un nuevo disco Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Agradeciendo aquí esta gran oportunidad que me dan para comentarles sobre este nuevo proyecto justamente Doctor Bernardo and the Medicine Doctor Bernardo and the Medicine que cabe decir, vamos a recordar que el doctor Bernardo, Bernardo Ibañez era profesor de inglés aquí en la Ciudad de Puebla y entonces él además vivió en la frontera vivió en la frontera entonces por eso el rollo del inglés él se justifica el asunto de hacer rola a él se le facilitaba, pensaba en inglés y ese rollo de estar en la frontera pues era un rollo muy familiar entonces las composiciones en la compañía eléctrica algunas rolas fueron en inglés y después se transformaron al español sobre todo en esos momentos que el rock en español estaba cobrando fuerza pero ahora retomas un disco que en particular yo lo estuve escuchando hoy en la mañana regresas retomas más bien la esencia del rock pero lo actualizas si es un disco de rock and roll por supuesto rhythm and blues blues rock and roll pero con sonidos actuales y una calidad de grabación excelente excelente y tiene algunas particularidades este disco así que cuéntanos de ello Bernardo mira definitivamente eso que acabas de decir es muy cierto estamos trayendo el pasado al presente de alguna manera y si en este disco hay rock and roll rhythm and blues toques de R&B soul blues country folk 60's pop o sea hay un poquito de todo son 12 canciones que vaya son completamente diferentes una de otra pero tienen un hilo conductor ¿no? justamente el que las haya compuesto su servidor el doctor Bernardo y que me haya apoyado la medicina The Medicine es la banda que me apoya que son grandes músicos que me han acompañado ya en este proyecto tuvimos un proyecto anterior en el que participaron algunos de ellos pero en este pues siguen ahí el baterista es un gran todos son grandes amigos ¿no? el toca jazz el guitarrista toca blues hace rato me mencionaba Rodrigo a Cecilia justamente Juan Pérez que es el que participa en las guitarras los solos etcétera es guitarrista de Cecilia Justán justamente está Fernando Siveira en la coproducción me apoyó con los arreglos él es el que hizo todo el registro de las grabaciones por eso suena también ese disco ¿no? justamente porque los participantes pues son músicos de talla muy elevada Vico Gutiérrez en los teclados pues es es un gran director musical de varios proyectos entre ellos de músicos como Benny Barra Pandora Flans Timbiriche sin embargo pues aquí es tocar rock ¿no? lo que saben hacer maravillosamente y lo que te puedo decir es que las canciones son así como un downloading ¿no? de inspiración que llegan esos momentos y que empiezas a componer en automático porque yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol de alguna manera no estoy presentando algo original sino pues retomar el pasado darle cierta frescura y pues pregúntame algo que quieras saber sobre el disco ya te voy yo comentando te voy diciendo porque te quería preguntar Bernardo este asunto de que te comentaba en la mañana bueno en la tarde que platicábamos que en la parte discursiva también hay una narrativa en la cual se describe si bien es música de rock and roll que tiene influencias inglesas yo te decía no suena suena como un rock and roll ingles muy depurado muy bien hecho con unos arreglos en fin el discurso es muy latino es muy de la ciudad de méxico tienes ahí también en algún que tiene que ver con asuntos familiares creo que me gustaría comentar sobre ello y también esa cuestión de narrativas que solo suceden en la ciudad de méxico si está por ejemplo mexico city blues que es completamente vaya el blues habla de los sentimientos del ser en un momento dado de tristeza de hartazgo y pues justamente ya me está cansando un poco la ciudad de méxico hay mucho ruido mucho smog y la vibra a veces no es tan agradable la gente puede ser un poco agresiva y yo creo que hay un momento donde uno dice ya tuve suficiente de todo eso y eso es lo que comenta esta canción de mexico city blues también el hecho de que se va el amor y ya no está aquí entonces ya no tiene sentido estar en la ciudad de méxico es un blues justamente no dices pues ya para que sigo aquí mejor me voy de aquí porque ya ya se fue el amor de mi vida y pues no tiene sentido seguir aquí ¿no? por ese lado en el caso de de una canción muy bella que se llama The Painter que es la última con la que cierra el disco es un tributo a mi hermano Alberto Ibáñez gran pintor gran artista plástico consolidado que falleció en el 25 de diciembre del 2021 se fue ya no está con nosotros y para mí pues vivimos cosas tan cercanas porque él fue baterista de la compañía eléctrica y pues momentos muy clásicos y muy clave que vivimos juntos pues está en mi corazón y claro que compartir la música con él siempre fue algo nos llevaba muy poco de diferencia ¿no? de edad y pues es una canción como escrita más etéreamente más poética no es tan descriptiva como voy a saltar aquí a una canción en este caso The Murder of John que es un tributo al gran John Lennon uno de mis favoritos grande John Lennon ¿no? esa canción surgió el 8 de diciembre pasado en en el aniversario de John ¿no? o sea de su fallecimiento no tenía yo mi intención de hacer nada y surgió la canción solita entonces ya cuando me di cuenta ya la estaba escribiendo la estaba tocando y para que no se me olviden las grabo con el celular ¿no? con la guitarra acústica y ahí tenía una pequeña maquetita ya después la fui puliendo acomodando la letra etcétera pero así es como surgen todas estas canciones ¿no? son momentos de inspiración en el que se conecta uno con la mente universal ¿no? o sea es como maravilloso poder que de repente ya te conectaste y baja la canción solita tú nada más la transcribes y al rato le das forma la acomodas es maravilloso todo esto del arte ¿no? o sea por eso unos toman influencias de otros porque ya no hay nada nuevo realmente ¿no? es como un tributo más otro tributo y se vuelve esto muy divertido ¿no? o sea ahí vas a escuchar de repente cositas hay una que se llama I Can't Have You que tiene como tintes de Chess Records de Chicago de los 50's ¿no? es un R&B hay un saxofón tocado por Diego Maroto un gran jazzista de la Ciudad de México consolidado también es uno de los grandes amigos pero también de los grandes jazzistas de esta ciudad participó en tres de las canciones en The Painter también toca el saxofón lindísimo o sea te lleva por un viaje así en el que te puedes soltar ¿no? y y sientes que ya vas a dejar hasta el cuerpo vas a dar paso a otra a otro plano a otra dimensión ¿no? tan lindo que está tocado ahí dime 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 yo te iba a preguntar bueno te dan ganas de escucharlo en vivo y te preguntaría si regresarías a la ciudad de Puebla a tocar algún día y y cómo te imaginas que será el regreso cómo te imaginas me gustaría que jugaras ya que jugaste con las rolas y las historias cómo tendría que ser el regreso de de alguien que tuvo a todo el público de esta ciudad eh a sus pies fueron la banda que más público ha generado en esta ciudad ¿cómo tendría que ser un regreso de una ex compañía eléctrica con un nuevo disco? Mira de entrada tendría que ver con cada uno de los músicos sus agendas el tiempo para ensayar y poner este proyecto para poder presentarlo en vivo ¿no? o sea no es tan sencillo puesto que sí se requiere de de que todos los participantes del disco se pudieran reunir a ensayar y ponerle fecha a un proyecto encontrar un espacio ideal para poder presentarlo donde suene bonito podría ser el teatro principal ¿no? un lugar qué sé yo se requiere un sistema de sonido profesional un ingeniero de sonido que haga su trabajo de maravilla para que el público lo pueda disfrutar definitivamente o sea una serie de factores que difícilmente encuentras en los foros mexicanos oye pero así usando la imaginación Bernardo ¿en cuál de los foros y regresando al público que tenían a cuál te gustaría regresar y que estuviera lleno wow ¿no? pues qué difícil pregunta ¿no? la hacienda fue uno de los lugares donde nos divertimos mucho donde pasamos mucho tiempo hicimos mancuerna con muchas bandas de la ciudad de México que en su época fueron las bandas más populares y muchas de ellas siguen siendo muy populares ¿no? o sea ¿qué te puedo decir de Cafeta Cuba ¿no? de Fobia que alternamos con todos ellos pero lo curioso es que cuando nos presentábamos pues se reunía como decías ¿no? una gran cantidad de gente a vernos que no necesitábamos nosotros en Puebla de una banda popular de la ciudad de México para reunir a una gran cantidad de gente ávida de música en Puebla ¿no? o sea Puebla pues siendo una ciudad tan tradicional bueno ya no lo es pero lo fue conservadora etc etc todos esos adjetivos que describían antes a la ciudad de Puebla creo que Puebla ha crecido mucho ha dado un giro es muy cosmopolita ya o sea ha llegado gente de muchos lados estoy completamente desconectado entonces difícilmente podría yo decirte como referencia dónde podría ser un lugar para presentar un proyecto un disco más bien ustedes podrían ser quienes dijeran mira estaría ideal que se presentaran aquí ¿no? porque desconozco yo casi ya no voy a la ciudad de Puebla iba para ver a mis padres ya fallecieron los dos mi mamá en 2020 y mi padre este año el 18 de febrero se fue a sus 94 años y eso me permite comentar sobre la canción que escribí para ellos una linda canción totalmente estilo country americano donde toca también el pedal steel guitar un personaje de la escena de la música de la ciudad de Austin Texas que ha tocado en más de 60 discos o colaboraciones Marty Muse gran músico o sea en México es totalmente desconocido porque la escena de música de Austin pues no es conocida en México o sea aquí si tú te das cuenta lo que sucede en esta ciudad aunque es muy grande no dejan de presentarse las mismas bandas de siempre y esto también es como que muy irrisorio no dices pues no pasa mucho en la ciudad de México igual y pasa mucho para gente joven pero para alguien que ya lo vio ya paseó ya anduvo por aquí por allá pues no hay tantas cosas tan atractivas para ir a ver y puede ser un poco triste que eso a mí ya no me motiva yo ya casi no voy a conciertos por lo mismo digo que puedo ir a ver si no hay nada que me atraiga o sea es triste o tal vez yo ya me quedé en el pasado no sé no sabría cómo cómo definirlo no ustedes pues probablemente tengan mejores propuestas e ideas hay que meter algún foro sí definitivamente creo que algo que me 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 causó duda es que tú hablabas de estas muchas bueno esta esta inspiración que llega no y que cómo es este proceso en el que se le encanta se organiza se fluye no y qué qué recomendaciones o qué comentario le podría decir a todas las a todos los jóvenes no a todas no o bueno ya ya no ya jóvenes más jóvenes este que viene eso que a veces existe mucho estas musas esta inspiración pero como decíamos están las tecnologías ya el tiempo de atención y de concentración es menos no entonces hay mucha gente que tiene muchos proyectos pero ninguno lo aborda y como que un poquito aquí un poquito allá y tú ves a los jóvenes que no no terminan de decantar esta esta inspiración tú qué les dirías o cómo lo orientarías para algún proceso mira de entrada cada estilo musical o cada género pues requiere de que conozcas justamente el género o el estilo profundices vayas al pasado porque todo lo que está sucediendo hoy en día tiene relación con algo en el pasado o sea está conectado de alguna manera u otra directa o indirectamente o sea todo ha ido evolucionando y mucha gente por ejemplo hoy en día se ha de preguntar que quiénes son The Beatles ¿no? los famosos Beatles ¿no? como les dicen en México The Beatles hay gente que no los conoce hoy en día o que ni le atraen o no los escucha hay gente que ya ni siquiera escucha rock o blues ha cambiado tanto la música hoy en día no es que esto sea bueno o malo simplemente es diferente pero yo creo que sí es importante educarse ¿no? es como ir a la universidad te van a asignar ciertas lecturas aquí pues en el caso de la música hay que escuchar ciertos grupos ciertos cantautores y eso pues depende de lo que le guste a cada uno en particular ¿no? o sea porque no puedes forzar a nadie a que o sea ni siquiera en la escuela a mí no me funcionaba ¿no? que me dijeran es que tienes que leer esto tienes que ver esto a mí no me atraía para nada la escuela ¿no? o sea era como lo más aburrido porque no me presentaban cosas atractivas o interesantes ¿no? entonces claro que yo me iba y buscaba la música y buscaba pintores y arte y películas y cosas porque aunque soy ingeniero industrial mecánico pues fui como no obligado pero sí inclinado a estudiar algo que no tenía relación con la música pero a final de cuentas la música pues es matemática pura son matemáticas ¿no? o sea si tú vas a iniciar una canción tienes que contar uno dos tres cuatro o uno dos tres o según el formato o cómo esté presentada la canción son matemáticas y eso te acaba llegando al alma o al corazón según como estén la progresión de los acordes si hay acordes mayores o menores involucrados con séptimas disminuidos qué sé yo es un mundo tan inmenso que bien merece la pena darse un un buen clavado y ahora sí que va a depender de lo que te interese ¿no? o sea igual puede ser el ska puede ser el blues puede ser el reggae el country ¿no? por ejemplo aquí en México no escuchamos country típicamente ¿no? en el norte en el norte sí justamente ¿no? es por eso que para mí son muy familiares todos estos sonidos ¿no? porque pues ahí me crié ahí crecí y la radio pues era lo que escuchaba yo en la radio ¿no? o sea tenías esa opción de darle vuelta y ya aquí hay esta cancioncita y me gusta y me atrae ¿no? en el caso pues para poder escribir hay que documentarse hay que leer mucho en el caso de esta canción que se llama The Immigrants o Immigrants estaba yo caminando y vi una presentación de una exhibición de cartas de migrantes escritas así por puño y letra de los migrantes y sus experiencias en el recorrido ya sea de Sudamérica o de México hacia la frontera para cruzar la frontera y quedé tan impactado por lo que leía yo en estas cartas sobre robos asaltos muertes violaciones maltrato que te llega al alma y te llega al corazón y de repente cuando regresé a casa me di cuenta que ya tenía la guitarra en la mano y había abierto la computadora y ya estaba escribiendo una canción sobre los migrantes ¿no? y sí me llegó al alma probablemente hasta en ese momento me sacó alguna lagrimilla porque sí te impacta saber que gente que no la está pasando bien en su país natal tenga que recurrir a la migración en busca de un mejor futuro de una fantasía que a veces solo ocurre en la mente de alguien porque cuando van ni vas en el camino te maltratan o te matan o es muy fuerte ¿no? esa experiencia de cruzar la frontera de manera ilegal para llegar a conseguir un trabajo donde te van a pagar muy mal y te van a tener trabajando muchas horas que duro ha de ser eso ¿no? digo en su momento viajé y queda la música y las rolas para poder vertir las emociones las experiencias y sobrepasar muchas otras ¿no? en tu caso sí bueno Bernardo queda queda invitar al público a que descargue y que escuche todo el disco es importante escuchar todo el disco ya aquí supimos por qué banda no se lo pueden perder o sea aquí usted ya tiene un pre de que que como un contexto en el cual usted va a poder escuchar la canción entonces no se lo pierda tiene que escuchar todo esto pero como dice aquí Hugo cuéntanos donde la gente puede escuchar descargar el disco redes de contacto mira mira por el momento el disco está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify iTunes Apple Music YouTube y algunas otras que no las conozco Pandora Music etcétera no conozco todas pero sí está ahí porque la agregadora CD Baby estoy haciendo un comercial es la que una de las tantas que sube las canciones a diferentes plataformas esto me pueden encontrar como o sea la abreviación de doctor que es DR. luego mi nombre mi segundo nombre Bernardo el signo de I que es un signito así no sé cómo describirlo 8 ajá y luego The Medicine Doctor Bernardo and The Medicine así me encuentran en las plataformas digitales son 12 canciones la primera por ejemplo es una es un como podría describir como un punk blues que habla de habla del Candyman Candyman se puede traducir como el dealer el que te vende la droga ¿no? Candyman entonces voy a llegar y te voy a ofrecer un catálogo un catálogo ¿qué quieres? ¿cuál es el dulce de tu preferencia? ¿no? claro que hay consecuencias en el consumo de estupefacientes drogas y sobre todo ilegales bla 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 pero de eso trata esa canción que es muy intensa muy prendida y tiene un solo de guitarras live que no que no escuchas típicamente en la música mexicana ¿no? o sea si Juan Pérez te la rifa tocando el slide él es profesor de blues o sea es un gran maestro de la guitarra y así como él pues hay otros participantes ¿no? hay alguna una canción la creo que es la segunda habla sobre la pandemia sobre el COVID y pues sobre las farmacéuticas las vacunas o sea eso es un algo muy interesante ¿no? porque hablábamos hace rato de temas antisistema un poco la revolución cosas así pues esa es una canción que va justo para que la gente despierte y se dé cuenta que no debe dejarse influenciar por todo lo que sale en las noticias en la televisión o lo que te dicen ciertos grupos o partidos políticos que sé yo no me quiero meter en temas complicados pero justamente queda ya a criterio del escucha pues decidir si se vacuna o no o si se vacunó ¿no? yo por ejemplo no me vacuné no le vi el caso ¿no? es un disco donde lo veas desde el lado estético desde lo musical hay cosas bien interesantes y desde las posturas ideológicas también ¿no? desde una persona crítica pensante con una postura ¿no? de la vida y cada hora te va contando algo eso hay mucho que descubrir hay mucho que descubrir en ese disco justamente porque o sea esto da para una entrevista más larga qué pena que luego estas entrevistas son un poco cortas pero sí o sea realmente te da para te da para mucho ¿no? o sea y ya está mucho a descubrir rascarle y pues ahora sí que apoyen la música este disco está hecho con amor con mucha pasión porque la música es mi pasión y justamente lo que me gusta es compartir algo como la música con la gente y ya que si les llega a gustar pues lo compartan lo añadan a un playlist para que siga creciendo y expandiéndose ha ido creciendo poco a poco el número de oyentes en las plataformas y eso es muy lindo ¿no? ver cómo va creciendo tu proyecto porque pues yo se los comparto a gente como ustedes que le puede dar difusión etcétera se agradece todo este tiempo y eso es lo que hace crecer la música y que y que descubran a nuevos artistas o antiguos artistas que seguimos haciendo música ¿no? exactamente muchas gracias no, gracias realmente por este tiempo y por pues vaya por lo lindo que son ustedes gracias gracias a ti por compartir gracias 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 por ver el video.